Échale, este, pues ahí en los videos se miraban, este, suficiente, así, unas tiras Ahí, 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 ahí está Fíjate que ya me está dando ñañares, probame Una, dos, y... Bienvenidos, sean todos a la ruta de la diversión La triple diversión Retos, travesuras, fiestas y algo más Sin payasos vamos a empezar Que chido Amigos, ya estamos conectados una vez más Aquí en Tripayosos, el vlog Y el día de hoy les traemos un nuevo video Así es, un nuevo video Y pues bueno, estamos aquí en casa, mira Estamos aquí en casa, listos y preparados, eh Eh, acá está Meli Hola, ya estamos listos Y pues estamos aquí viendo las redes sociales Estamos checando Y aparte, pues bueno, estamos listos porque Vamos a grabar unos videos que, bueno Pues ustedes vayan descubriéndolo en nuestros canales de YouTube Pero ahorita se nos estaba ocurriendo Hacer un reto que está muy viral En TikTok Oye, es lo que estaba viendo, pero a mí se me hace Como que un poco raro Un poco raro, mira, se los voy a poner Si no nos siguen sin TikTok, síguenos Nos siguen como tripayazos Mira, aquí está Mira, aquí está el TikTok, ya tenemos 123 mil seguidores Órale Entonces, pues bueno, me dicen que es tendencia Ese video, sí es tendencia, mira Mira, mira, vamos a ver, mira Déjese los pongo Estamos viendo que en varias partes del mundo De... y TikTokteros Y mitoteros Y todos, todos, este... Los que les gustan estos retos, mira Es una sandía Y le echan mostaza 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 He visto varios videos Y dicen que sabe rico Yo... ¿Tienes sandía? ¿Tienes sandía? No, 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 a mí también me gusta la mostaza A mí me gusta la mostaza Me gusta la sandía Pero no... Combinada No, bueno, aquí hay varios, varios videos Que dicen que está buena Meli está enfermita del estómago Y ok, pues se la podemos perdonar a Meli Pero no, pero es que... Yo traigo la inquietud de yo Oye, mira Esto es para el asco Mira, estamos en la cocina Por si me da asco En la cocina donde hacemos, este... Las recetas de cocina Bueno Ya llevo la mostaza A ver, ayúdame con la cámara Meli anda muy hacendosa, eh Si se apaga la cámara, nomás le das que... Mira, aquí está ya la mostaza La sandía No, no, pero que sea grandota Sí, bueno, déjame la por favor Échale, este... Pues ahí en los videos Se miraban, este... Sí, es cierto Así, una astillita Aquí, aquí, aquí La putita, la putita Ahí, ahí, ahí Ahí está No, no, no No, no, no Fíjate que ya me está dando ñañaras Ese probando Ahí va Vas Ahí va Una Una Dos Dos Y... Tres ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? Sabe rico Sabe rico Sabe rico O sea, vaya, vaya, vaya O sea, mira Prueba de llorita Hacemos el análisis De la... De la... No sabe rico Mira la cara de él No, no, no Es que sí sabe rico Espérate, espérate, mira Te voy a decir por qué Porque si han probado ustedes la sandía así con chilito Con tajino, esas cosas Así te da un saborcito Pero Meli le puso como muy poquita Ponle más A ver No, 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 mira Es bueno Mírate Ahorita, mira Voy a decir mi experiencia Ya, ya, me dio mucho Ay A ver, a ver, ya Quítate Mira, mira, mira Voy a dar yo mi experiencia Y mira Mi... Yo que lo probé Yo que lo probé Eh... Tienes que comerlo con cuidado Porque como que pica Porque pica Entonces ten cuidado Porque se pueden, este... Bueno, no ahogar Pero así como que darle una tosera Cala una... Mucha tos Pero... Porque como quiera La mostaza pues pica Es ácida Es ácida Es pica A ver, a ver Ahí va otra Otra por... Otra te voy a decir A ver O sea, no es una cosa Que te haga daño Simple... O comerlo Y... O para que todos los... Seguido Seguido No, no Es nomás fue un experimento Es un experimento Pero sí sabe rico, Meli Pero sí sabe... No es para que Cada vez que mamá vaya a comprar Sandía Echarle No, no, no Pero supervisado con su papá Su mamá Su abuelito A la persona que nos esté culando Por un adulto Que en este momento Porque así... Órale Este sabe lo que... Dale, dale, dale Va No te vas a enfermar del estómago Ya me dolió el estómago Por hace un día Bueno Denle like Y comenten Si quieren que en otro video Meli lo pruebe Ahorita no porque estoy mala De verdad Tengo receta Bueno, la verdad Pues de... De una calificación De 10 a 0 Le voy a poner un 9 9 9.5 A mi receta Y un 10 Ya le va a enfermar 9.5 9 O sea, no está así De que riquísimo Pero la experiencia está bien A mí sí me gusta Yo sí de poco 10 Bueno y hasta aquí Vamos a dejar el video Comenten si quieren que yo Prueben la sandía Pero ahorita no Porque yo no puedo ¿Ok? Y nos vemos en el próximo video Suscríbanse Dale like Y deja tu video Aquí abajo Déjanos decir algo Ay, bueno Ya cóndale Digan que no